¡Ay, madre! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío, Fernando! ¡Ay, qué frío, Fernando! Bueno, véndame, a ver, ¿qué carnes podemos encontrarnos aquí? Esto es buey, buey nuestro, ¿eh? Mira qué pedazo de buey, mira qué entrevenado. Eso es buey buey auténtico, ¿vale? Después tenemos la carne roja, que es la carne de vaca. Mira, por ejemplo, esto es carne de vaca. Mira, la carne de vaca ya no tiene tanta grasa como el buey, ¿eh? Es una carne más limpia. Este es el chuletero, eso es un chuletero de vaca. ¿Vale? Mira qué pedazo de chuletero. Y después las terneras, las terneras son estas que son muy... Es que visteis ahí en el carrito, que son muy buenísimas. Mira qué carne. Mira, la carne más hermosa tiene estas terneras, ¿eh? A mí me dan ganas de volverte a abrazar, porque tengo mucho fío. Vamos a salir de aquí, de la nevera, vamos a cerrar para que se siga conservando la carne. Y vamos a conocer la tienda en Baldomero Lozano número 2. Bueno, ahora mismo no hay nadie en la tienda porque acabas de abrir, son las 8 y 20, normalmente abrís a las 8 y media. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De lunes a...? A sábados. A sábado. A sábado por la mañana. O sea que nos tenemos que dar prisa para hacer este reportaje porque enseguida va a llegar toda la gente y luego Fernando no nos va a poder atender. Vamos a conocer qué es lo que hay en esta vitrina, en este expositor. Muchísimas carnes. Cuéntame, Fernando. Bueno, pues mirad, ahí tenéis, eh, mira, pollos de corral, eh, un despiezo de pollo todo, ahí después ya tenemos cerdo, eh, solomillos, bueno, de todo de cerdo, los lechazos, eh, y después ya tenemos la carne de ternera, mira, de carne, eh, mirad, las carnes más buenísimas, eh, después, eh, la carne roja, ¿vale? Carne roja de vaca y de buey, mira, eso es buey, buey, ¿ves? Esa carne que ves tan veteada, eso es buey. Aquí tienes una pierna hermosa de buey, eh, una pierna que pesa ciento y pico kilos, ¿sabes? ¿Esta pieza ciento y pico kilos? Claro, claro, se pesa ciento, ciento veinte kilos. Más que tú y yo juntos, eh. Bueno, esto es ternera, mira qué carne más hermosísima, son terneras con siete meses, las que vivimos en Carrizo, ¿vale? Y en especial las carnes cárnicas y mutidos, Luis. Bueno, porque son terneros muy buenísimos, muy escogidos, eh, muy bien cebaos, hacemos nosotros el pienso todo. Esto es ternera, ¿no? Eso ya es buey. Qué buenos chuletones salen de aquí, eh. Eso es buenísimo. Una buena parrilla y palo. Continuamos, hemos visto las carnes, ahora vamos a ver los elaborados que se hacen, además aquí en la garnicería. Vale, mira, tenéis los elaborados, las hamburguesas, mira, ¿eh? ¿De qué son las hamburguesas? ¿De buey estoy viendo? Las tenéis de buey, de buey con cecina, con queso de baldeón, de pavo con espinacas, de pollo con espinacas. ¿Qué es esta de aquí? ¿Puede ser? Esta es de espinacas, ¿vale? Yo las tenemos de unas que hacemos muy buenísimas, mira, esta es de champiñones, ¿eh? Con pollo y bacon, también se vende muy bien en esa hamburguesa, para los niños y para la gente así más mayor, ¿sabes? Para que luego digan que las hamburguesas aburren. Bueno, pues aquí no tenéis tiempo para aburriros porque cada hamburguesa tiene un sabor diferente. Después ya tenéis, ya tenemos estos rebozados, esto nos hace mi mujer, que da, en Carrizo, la tenemos allí, ¿vale? Todo el día trabajando. Es una empresa familiar del todo, ¿vale? Tenemos muy poca gente, siempre hemos hecho las cosas nosotros. Rebozados. ¿Qué clase de rebozados? Hacemos muchos cachopos de ternera, con pimientos, sentimientos. Después hacemos unas croquetas de cecina con langostinos. Hacemos unos nuggets de pollo con champiñones riquísimos, ¿eh? Hacemos unas arancinas de arroz, ¿eh? Con picadillo. Muy buenos días. Enseguida les atendemos, ¿eh? Nada, cinco minutos y les atendemos, que es que yo tengo que descubrir qué carnes hay aquí en la casa. ¿Qué carnicería? ¿Qué más tenemos? Después tenemos de adobaos, ¿eh? Pues el lomo adobado, los pinchos morunos de lomo y solomillo, el secreto de cerdo ibérico, lo tenemos adobado y fresco, los solomillos de cerdo adobaos, las costillas de cerdo, picadillo casero, tenemos lomo adobado también, lomo marinado, callos caseros, que se los hace mi mujer, que eso es una pasada, ese es callo casero muy bueno. El rico. El rico. ¿Pica un poco o no? Un poquitín, un poquitín, un poquitín. Su justa medida. El callo tiene que picar un poco. Después tenemos los chorizos, que esto lo hace mi mujer todito, ¿vale? ¿Vale con tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? De edad. De edad. Hay que traerla a la vaca, que esa no la hemos traído, pero hay que traerla, si no nos va a matar. Vamos a ver. Tenemos chorizos de callo, ¿eh? De callo. Después los tenemos picantes, frescos y normales, ¿vale? Después la morcilla. Y después, bueno, tenemos unos poquitines de quesos, ¿eh? Hombre, poquitines no, tenías bastantes quesos, ¿eh? Bueno, yo me paro. Val de rodil, bofar. Tenemos todo loncheado, tenemos jamón ibérico cortado cuchillo, ¿eh? Esto es una maravilla. En paquetes de 100 gramos, ¿eh? Después la cecina. La cecina, pues también en paquetines, porque mucha gente para marchar para afuera, pues lo lleva así. Es muy cómodo. Los chicos de la universidad. Ah, claro. ¿Eh? Estos valen a 3 euros cada paquete, ¿vale? Está genial. Lengua curada. Está muy bien. Lengua curada, el lomo y, bueno, todas estas cocinas. Esta es la zona de embutido. Esta es la zona de embutido. Bueno, pues mira, estos son jamones, estos son los, vamos, es todo el embutido nuestro, ¿vale? Menos los ibéricos. Yo curo algo de ibérico, pero muy poco, ¿vale? Este jamón es un jamón muy bueno. Estos vienen de Huelva, de Huelva y de Guijuelo. Los hay a Humaus, los hay sin humo y el de Bellota y el ibérico de Cebo, ¿vale? Y luego además también estoy viendo, Fernando, que también vendéis productos, otra clase de productos, pero productos de León. Vino como, por ejemplo, Impresiones, de Valdebimbre, la Huerta de Fresno. Un poco de eso, sí. Los productos son todos, todos de León. Apostáis, ¿no?, por los productos de León. Yo no me gusta traer cosas que no sean de aquí. Bueno, pues ustedes ya lo saben. Cárnicas y embutidos Luis en calle Valdomero Lozano número 2 en León, pero también en Carrizo de la Ribera, que es donde tienen ellos allí su ganadería. Quiero que ustedes también vean un poquito la tienda. Mira, fijaros qué expositor, ¿eh? Tan bonito. Vamos a salir fuera, Fernando, porque, bueno, también queremos que la gente conozca el exterior de esta carnicería. Anda, por cierto, ¿también tenéis un expendedor de carnes? Sí, es una zona que están los chicos y, bueno, pues funciona muy bien. Para los universitarios, qué bien viene, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo lo agradecen? El domingo, ¿sabes? ¿Qué me comentabas antes de...? Bueno, fijaros qué vaca tiene aquí. Lo digo, a ver, simplemente lo digo para que ustedes se fijen en la tienda y cuando vean, pues, esta fachada digan, aquí está, cárnicas y embutidos Luis. ¿Por qué cárnicas y embutidos Luis y tú eres Fernando? Porque mi abuelo se llamaba Luis, Luis el carnicero, mi padre se llama Luis y, bueno, tengo un hermano también que se llama Luis, pero, bueno, a mí me llaman mucho Luis. Porque, claro, como ven Luis, pues, ¿qué me van a llamar? ¿Y cuánto hace que tenéis esta tienda aquí? Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses solamente. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Esto es una pasada. Muchas gracias. A ti. Y mucha suerte en un futuro. Venga, muchísimas gracias, ¿vale? Y a ustedes les esperamos aquí, en calle Valdomero Lozano, número 2, cárnicas y embutidos Luis. Valdomero Lozano, número 2, cárnicas y embutidos Luis, cárnicas y embutidos Luis, cárnicas y embutidos Luis.